Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas en lo que te olvidas Y te despiertas un buen día, lo ves todo al revés Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies Y mandas besos para todos los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados, en fotos de carnet En lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé Que cuando me vaya, no caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya Y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana Ese dulce olor a sal Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí De mi tierra, de mi gente De mi tierra La que me vio nacer La que me vio crecer La que me vio ganar Y me enseñó a perder Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vaya Y coja ese tren una vez más Y ya no entre por mi ventana Ese dulce olor a sal Que cuando me vaya No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar No caiga una lágrima por mí 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 Gracias.